Años más tarde he entendido que esas lecciones que me dio mi padre fueron magistrales. Sobre todo cuando me leí Padre, Pobre, Padre Rico, que Robert Kiyosaki habla también del Padre, Pobre y Padre Rico, que le daba lecciones de este tipo y dije, joder, mi padre un crack. Antes no lo entendías, dirías, me está puteando, pero ahora lo entiendes perfectamente y entiendes que ahora eres la persona que eres gracias también a ese aprendizaje. Totalmente. ¿Y nunca has trabajado para nadie? Sí, sí que he trabajado para mucha gente. Lo primero que hizo mi padre es meterme en la empresa de un amigo suyo. No me metió en su empresa propia, me metió en la empresa de un amigo suyo para que no fuera como el ojito derecho, ¿sabes? Me metió y le dijo que me pusieran en los peores puestos. ¿En serio? Sí, para que aprendiera cómo se escala en una empresa desde abajo. Después de ese proceso... ¿Qué puestos eran esos, más o menos, se podría decir alguno? Lo primero que estuve fue en unas oficinas, en un ordenador, pasando albaranes, haciendo cosas que no iban a ningún sitio. O sea, algo que no tenía relevancia. ¿Pero crees que te sirvió? Bueno, obviamente, me sirvió para tener la humildad de saber que las cosas grandes se empiezan desde abajo, se empiezan desde cero. Porque al final, si no te enseñan esa lección, como tú vienes de una familia donde te lo han puesto todo fácil o te lo han dado todo, crees que la vida es igual de fácil y en la vida hay que ganarse las cosas. Entonces, luego, después de ese proceso, empecé a trabajar con mi padre en sus empresas y me hizo lo mismo, el cabronazo. En aquel momento me daba mucha rabia porque yo no entendía para qué me lo hacía, ¿sabes? Él me decía que, él lo hacía con todo el cariño del mundo, pero que para él era uno más y que yo no era su hijo dentro de la empresa. Era un trabajador y era el último. Entonces, tenía que empezar desde abajo. Años más tarde he entendido que esas lecciones que me dio mi padre fueron magistrales. Sobre todo cuando me leí Padre, Pobre, Padre Rico, que Robert Kiyosaki habla también del Padre, Pobre y Padre Rico, que le daba lecciones de este tipo y dije, joder, mi padre un crack. Antes no lo entendía, dirías, me está puteando, pero ahora lo entiendes perfectamente y entiendes que ahora eres la persona que eres gracias también a ese aprendizaje, ¿no? Totalmente. Pero tú también tuviste un tema con la música, ¿no? Tú empezaste con la música antes del tema de O'Lack, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue esa transformación? Bueno, esa transformación fue progresiva. Nosotros, he contado muchas veces que nosotros nos dedicábamos a la música, ganamos productores y DJs, vivíamos en Ibiza y teníamos un sello que se llamaba O'Black Label. Como ves, tenía el mismo nombre que tiene O'Black, pero solo cambia lo que le sigue. Era Label, ahora es Caps. O'Black es más que solo un sello o una marca. O'Black es un concepto que engloba y representa a todas las personas que se sienten únicas y diferentes. O'Black significa oveja, black de negra. Entonces, en aquel entonces lo que quisimos es plasmar ese concepto en una empresa que monetizara el concepto. Entonces, en aquel momento, como nos dedicábamos a la música, era música, pero hoy en día son gorras. Entonces, para contarte un poco, para ir a la pregunta, nosotros empezamos haciendo gorras para publicitar el sello discográfico en Ibiza. En Ibiza, todos sabemos, es un sitio donde están todas las corrientes de moda. Y nosotros dijimos, coño, ¿qué complemento podemos hacer que en una discoteca masificada se vea, le dé visibilidad a la marca y tengamos la oportunidad o la posibilidad de dárselo a gente muy relevante? Y dijimos, coño, una gorra. Tenemos una gorra, ponemos O'Black en grande, se la damos a los referentes de la isla, se la ponen en las mejores sesiones, ¡pam! Éxito. Y así fue. Se la dimos a los referentes de la época, se las empezaron a poner en las mejores sesiones y ahí es donde se pensó a generar un poquito el hype de lo que es la marca O'Black. La gente pasó a ver una gorra que ponía O'Black y no sabían lo que era bien, si era un sello, si era una marca, empezaron a preguntar y ahí poco a poco… Pero en ese momento, en vuestro plan de negocio, no estaba vender gorras. Nada. Nosotros las regalábamos. Nosotros comprábamos estos de gorras y las regalábamos. Porque era como merchant publicitario, como hacen las empresas para publicitar su marca. ¿Y en qué momento coges y dices, vamos a olvidarnos de la música para centrarnos en las gorras porque está triunfando? ¿Qué es lo que te hace el clip? Porque al final tu modelo de negocio estaba muy bien definido. Utilizo las gorras como promoción de alguna forma para otro tema. ¿Y en qué momento dices, fuera este tema para que mi merchant sea mi negocio? Sí, nosotros vimos que lo de las gorras era una buena oportunidad para escalar las ventas y para monetizar también de forma masiva. Entonces empezamos a desarrollar el proyecto de las gorras desde cero. Pero obviamente teníamos nuestra carrera como DJs y productores, que era estar en un estudio, viajar, producir, etc. Y aparte de gestionar el sello discográfico, que quien no lo entienda bien cómo funciona un sello, tú editas música de artistas de todo el mundo. Tú lo subes a todas las plataformas, Spotify, YouTube, etc. Entonces teníamos como esos dos canales. Y estamos abriendo un tercer canal que era las gorras. Tuvimos que desarrollar todo el proyecto y en el proceso de desarrollo del proyecto de las gorras yo me empecé a dar cuenta que para mi sorpresa a mí también me motivaba mucho el tema de la moda. O sea, meterme ya más de profundidad en la moda, pues viajar a China, visitar fábricas textiles, el desarrollo de producto, todo eso es también muy artístico. A mí me gusta mucho la parte artística y dije, joder, pues esto está guay, lo de construir una marca de moda y también es creativo. No es la música, pero también tiene parte creativa y también me gusta. Entonces poco a poco se fue gestando eso en mi propia mente y es cuando dije, joder, pues igual es un buen momento para dar un cambio. Porque sí que es verdad que a medida que iba madurando me estaba cansando un poco ya de la rutina esta de ir en aviones, viajar de aquí para allá. También me metí mucho en el autoconocimiento, el desarrollo personal. Es como que ya iba a las discotecas y ya no era el alma de la fiesta. Era una persona como más tranquila. No me gustaba disfrutar de la fiesta, simplemente iba a trabajar y me iba. No me quedaba nunca. Bebía agua. Bebías agua. Bebía agua en una discoteca donde la gente pues estaba poniéndose hasta arriba. Entonces yo dije, tío, igual es hora de cambiar de paradigma mental y evolucionar como persona. Y pienso que esos pensamientos fueron los que me fueron llevando hacia el nuevo rumbo, que fue Black Caps. ¿Y eso fue en 2012? ¿Podríamos decir que es cuando se funda realmente o en qué año realmente fundáis la marca de gorras y decidís, oye, todo lo demás fuera? Sí, a ver. Os desvinculáis porque al final tres líneas de negocio no podíais llevar a no ser que escalarais de una forma masiva y descontrolada. Nosotros estuvimos con el sello discográfico desde 2012 hasta 2017, si no me equivoco. Y la marca se empezó a gestar en 2016 y se acabó de gestar en 2018 para salir a principio de 2019 cuando presentamos la candidatura en Lanzadera y entramos a formar parte como uno de los proyectos. Entre 2016 y 2018 lo que buscaste, entiendo, es, vale, tenemos el Merchant pero la gorra no puede ser igual porque es un mercado muy competitivo y tendremos que diferenciarnos, ¿no? Buscasteis mejorar ese producto. Correcto. En ese proceso lo que hicimos es un proceso de desarrollo de Imasd bastante grande, pues investigando cuáles eran las marcas líderes, cómo trabajaban, cómo vendían, cuáles eran sus acabados, cómo presentaban la gorra. También nos fijamos mucho en lo que decían los clientes de las gorras que habían en el mercado y que lideraban. Entonces, llegamos a la conclusión de que no había nadie que estuviera ofreciendo una gorra de alta calidad a un precio competitivo dentro de un packaging. Nadie lo estaba haciendo. Dijimos, aquí hay un hueco. Podemos entrar aquí y podemos empezar a posicionarnos como la marca líder. ¿Por qué? Porque nadie está viendo este hueco que nosotros sí estamos viendo. Luego, lo que tuvimos que hacer también es viajar a China. ¿Por qué? Porque nosotros intentamos fabricar primero las gorras en España a través de distribuidores y fabricantes. Nadie tenía fábrica propia, todos fabricaban en China y todos nos decían una cosa. Lo que vosotros queréis hacer es imposible. No existe ninguna marca que haga gorras de tan alta calidad al precio que vosotros la queréis hacer y que encima la queréis vender en un packaging premium como el que queréis y la queréis vender a $29.95 o $34.95. Eso es inviable. Es imposible. Llevo no sé cuántos años dedicándome a esto y nunca he visto eso. Digo, claro que no lo has visto nunca porque no existe. Lo vamos a crear desde cero. Vamos a ser los líderes porque vamos a hacer lo que nadie ha hecho. Y eso es lo que hicimos. Vamos a hacer lo que tenemos.